La violencia de género, el femicidio, de eso vamos a estar charlando ahora, con Edgardo Aló. Edgardo es el papá de Carolina Aló. Ella fue asesinada en 1996 por un femicida, aunque no se llamaban así en ese momento, porque todavía no estaba en la ley, que fue también de Fabián Tablado. Asesinó a Carolina en 113 Cunyacadas. Lo detuvieron, lo condenaron, y condenado en la cárcel, contrajo enlace, se casó con una piba, tuvo mellizos, y amenazó de muerte a su esposa estando en la cárcel y a la madre de ella, y fue condenado nuevamente por esto. 26 años fue la condena de Tablado, que consiguió salir finalmente por estas argucias y vueltas que tienen, vueltas, cursos y recursos que tiene la justicia este año, y la lucha de Edgardo, con quien estamos conectados, Edgardo Aló, su papá, para buscar la justicia. La justicia, que es la reparación a la memoria de Carolina, pasaron 24 años, y sigue luchando. Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a ambos, Oscar. Y como estoy, y te puedo asegurar que, primero que cansado de tanto luchar, porque no estamos luchando solamente contra la violencia de género, contra el penicidio, sino también que estamos luchando contra la injusticia, contra los jueces, contra fiscales, que miran para otro lado, y por qué, y por qué tenemos que estar peleando tanto cuando hay, se supone, funcionarios que no funcionan, funcionarios que cobran como si estuvieran funcionando, y en realidad los que estamos cambiando la ley somos los familiares de víctimas que estamos luchando. ¿Por qué fue, Edgardo, la condena solamente a 24 años del asesino de Carolina por homicidio simple, cuando, lamentablemente, el caso del asesinato de Carolina fue una de las cosas más horrorosas que pasó en la historia de los casos policiales y judiciales, ¿no? ¿Por qué no hubo agravantes y fue la condena solo, en ese caso, a 24 años? Bueno, el título que podríamos poner en primera plana es corrupción. Y no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo porque sería muy subjetivo. Lo dice uno de los jueces que intervino en este juicio, que Fernando Maroto fue el único que dijo que correspondía, y es lo que falló, reclusión más accesoria, porque estaban todos los calificativos, que si bien, como bien vos decías recién, no estaba la ley de femicidio, pero sí estaban todos los calificativos como alegocía, ensaneamiento, perfidia, premeditación, todo lo que cabía en el código para tirarse en el ciba le entraban todos. Pero, pero, el doctor Fernando Maroto, después que el fallo fue homicidio simple, me llama a tribunales de San Isidro, y me dice, Edgardo, vos estás hablando con un juez, estás hablando con un padre, estás hablando con un abuelo, son unos HP. Entonces, yo le digo, Fernando, pero, perdón, traducilo. Dice, sí, es muy sencillo, te lo digo, te lo digo. La doctora Margarita Vázquez, que recién había sido incorporada a la sala tercera de San Isidro, se me acerca, antes de empezar el juicio, por supuesto, estamos hablando, y me dice, Fernando, vos qué pensás? Dice, para mí reclusión más accesoria, o sea, estamos hablando de 35 años en más. Dice, yo pienso exactamente lo mismo, porque no hay otro elemento que diga otra cosa. Al ratito lo llama el doctor Mancini, que era el presidente de la sala tercera de San Isidro, la llama Margarita Vázquez, cuando sale la doctora Margarita Vázquez, le dice a Maroto, tengo que decir homicidio, sí. Fernando Maroto me cuenta, que le dice, vos sos, imagínense, cómo puede ser, si hace un rato me dijiste que, y Pedro Mancini dijo que yo soy nueva en esto, que tengo que trabajar con él, que nos llamemos bien de entrada, y que tengo que decir homicidio, sí. Así fue como salió este fallo, y te vuelvo a repetir lo que te comenté recién, fue antes de empezar el juicio. O sea, que ya había una decisión tomada, fue dos por uno, obviamente. ¿Por qué? Y bueno, el resultado creo que es obvio, y no es necesario decirlo, ¿por qué? Porque evidentemente hay una corrupción. Estaba incluido el fiscal general, Julio Novo, porque a mi abogado no lo dejaron repreguntar, le se lo dijeron de entrada, usted no puede repreguntar. Entonces aquí nos ataron de pies y manos, nos abrazaron, y cuando en una oportunidad un fiscal, un fiscal, perdón, un perito, dijo que había sido unas lesiones punzantes, cortantes, de frente y mano derecha, yo le mando a decir al fiscal una nota, dice, no es mano derecha porque es zurdo, o sea que si invertía la posición, era de atrás. Nunca se lo dijo, lo leyó y lo dejó en un estado. Fue un juicio totalmente corrupto, para beneficiarlo con 24 años, aplicando la ley del 2x1, le bajaban a 21, y tenían planeado, con las dos terceras partes, o sea, con 14 años, sacarlo en libertad. Ahí fue la lucha, y a partir del año 98, que yo dije, le aplicaron a Carolina la puñalada 114. Y ahí, también fue la lucha, se empezó la lucha. ¿Perdón? Edgardo, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Oscar, ¿cómo estás? Edgardo, te estoy escuchando, y me sale la definición de disciplinamiento judicial. ¿Le aplicaron el disciplinamiento a alguien que comenzaba? Exacto. Sí, sí. Vos tenés que adoctrinarte a lo que yo digo. Entonces, la unificación de pena es de acuerdo a la categoría y la imposición que puede llegar a tener usted. Edgardo, te hago una pregunta. Después de tanta lucha, consiguen, bueno, que saliera libertad hace dos meses, y el tema por el cual queríamos hablar con vos, y con lo cual queremos cerrar la entrevista, porque me parece que también es un jalón valioso de tu lucha, que denunciaste a Tablado y será detenido nuevamente. Sí, en realidad, esto viene desde el 28 de febrero, que yo me entero, pero me entero por un periodista, no me entero porque se aplicó la ley de víctimas que a mí me tenían que notificar, cómo iba el proceso, si me iban a dejar en libertad. No, en absoluto, no sabíamos nada. Quiere decir que podríamos tener al asesino en la puerta de casa y no sabíamos que estaba libre. Entonces, pedimos a la jueza de familia número 5 del Tigre que tome las medidas preventivas de tener una perimetral, tanto mi hijo en mi domicilio y también en mi parte laboral, porque yo estoy trabajando en Tigre, cosa que fue accedida, pero solamente a la ex-mujer y a sus hijas le dieron el control de la tobillera, cosa que a nosotros no. O sea, que a las hijas no se le podía acercar y a nosotros y al resto de la sociedad nos podía matar tranquilamente. Entonces, teníamos que poner los ojos en esto, teníamos que poner los ojos en este femicida, el vecino, tal, donde los mismos vecinos decían no lo queremos acá en Tigre. Así que fue un control de los vecinos también, que me ayudaron, porque me mandaron fotos diciendo que estaba caminando por Tigre, por el centro de Tigre, tranquilamente, y estaba violando también la restricción de las hijas. Cuando me mandan la foto, yo me dirijo a la comuna de Tigre y a la comisaría, obviamente, después, para verificar si las cámaras de Tigre lo tenían tomado el 19 de octubre entre las 4 y las 5 de la tarde. Por supuesto, me dijeron que sí, que lo tenían ubicado y a partir de ahí hice la denuncia penal con todos esos elementos de prueba irrebatibles y pedí que se aplique el Código Penal. ¿Por qué? Porque si él aplicó el Código Penal en sus beneficios de salidas y transidades, no, transidades, sí, transidades también tuvo, pero en sus salidas de la libertad, en la cual también aplicó una reducción porque hizo un pequeño curso de carpintería que le bajaron 6 meses, si todo eso está en el Código Penal, yo también quiero que el Código Penal se aplique para castigar en este tipo de obligaciones no cumplidas. Y así fue que lo interpretó el fiscal o los fiscales, porque el último fue Calegari y casualmente es el fiscal de género de Tigre y este chacal decía que no conocía ni domicilio, cosa que fue desvirtuado, que de las chicas no sabía y pensaba que se habían vencido los plazos que le habían dado para ver las chicas y la pregunta que le hizo el fiscal ¿cómo van a estar vencidos si todavía tenés la tobillera puesta? ¿Cómo van a estar vencidos si hace 10 días quisiste hacer un convenio con tu mujer y tuviste que ir vos primero? y después tu mujer porque no se podían acercar uno con otro. Es decir, está clarísimo de darlo. Mintió, mintió, mintió y espero de acuerdo a lo que dicen los fiscales que le van a aplicar la pena máxima que es un año. Lo que no sé hasta ahora es si se le va a aplicar por una sola violación o por las dos. Bueno, tu lucha queríamos compartir con nuestros oyentes esta lucha, ¿no? Este, 24 años 24 años con la Guardia Alta, ¿no? además del dolor terrible que entendemos y compartimos de la pérdida de Carolina tener que pelearla. Pero quería rescatar ¿sabes qué? para terminar Edgardo que también tu lucha se plasma en otras cuestiones además de la búsqueda de justicia de la frisión del felicidad. Es que hace exactamente un mes se creó la Fiscalía Carolina Ló ¿no? Exacto. Y se compleja con San Fernando que contiene la Comisaría y la Fiscalía de la Mujer y que va a llevar muy justa y dignamente el nombre de Carolina. Carolina esto ya lo estableció el intendente de la Comuna en general que lleva el nombre de Carolina Ló tanto la Fiscalía como la Comisaría de la Mujer y es realmente algo importante y vamos dando un paso adelante y tratando de que el camino de la justicia se enderece y que estemos nosotros en la mira de ellos porque yo siempre digo cuando los muertos no son tus muertos realmente parece que la problemática no existe. Entonces la Fundación Carolina Ló está en este momento levantando los brazos estando en guardia permanente y vamos a estar por supuesto siguiendo no solamente a los violentos a los femicidas a los asesinos sino que vamos a estar también controlando a los fiscales y a los jueces que cumplan con su violencia. Bueno, Edgardo te agradecemos mucho te acompañamos como siempre en tu lucha te abrazamos y te agradecemos el tiempo que le dedicaste a nuestro programa un abrazo muy grande. Gracias y el agradecido soy yo por mantener la llama de Carolina buen día. Bueno un abrazo un abrazo grande escuchamos a Edgardo el papá de Carolina Ló víctima hace 24 años de un femicidio atroz fue asesinada de 113 puñaladas y 24 años después Edgardo sigue buscando justicia y en ese camino lo acompañamos. Gracias. ¡Gracias!